¿Qué tal bros? Hoy les traigo un tutorial de cómo instalar el PUBG Lite de manera muy sencilla, así que bueno, comencemos. Bueno bros, antes que nada, pues yo tengo el PUBG, pero seguramente como muchos, o sea, tengo amigos que no tienen muy buenas PCs, así que tampoco el dinero para comprarse el PUBG. Así que bueno, hemos decidido entre todos instalar el PUBG Lite y por eso subí algunos gameplays y todo. Y bueno, supongo que muchos de ustedes también estarán así y por eso lo van a descargar. Bueno bros, primero van a su navegador favorito, el que ustedes quieran, y pues busquen la página de esta PUBG que estará en la descripción del video. Van acá a descargas y acá nos aparecen todos los requisitos mínimos y recomendados que tiene el juego y también otras cosas como drivers y demás. Bueno, ustedes primero tienen que ver acá los requisitos y que corren su PC. O sea, este juego corre en cualquiera, hasta una potato o en una tostadora, en tu microondas, en todo corre. Pero primero tampoco, o sea, tampoco se pasen, van a venir un tipo con su 1 de RAM a decirme, no, no corre, mi tostadora no corre. No, pues tampoco se pasen. Ya, pues bueno, primero voy a ver los requisitos mínimos y después los recomendados para que ustedes vean si les va, qué tal les va y todo eso. En los requisitos mínimos tenemos, o sea, siempre los dos requisitos necesitan sí o sí chicos una PC con 64 bits. Si tienen 32 bits no sé si les funcionará, pero tal vez le da algunos problemas o no sé qué cosas. Así que mejor les recomiendo tener 64 bits para estar bien. Y bueno, necesitan un Core i3 de 2.4 GHz. Pero no sé qué equivale un Core i3 así en AMD, pero en verdad no es muy poco, supongo tal vez en un Celeron o un Pentium corre. 4 GB de RAM, estos son los mínimos así que, digamos, su PC tiene, no sé, algo igual a esto, pues seguramente si les corra el juego en todo bajo o en medio. Oye, 4 GB de RAM, DirectX11 con Intel HD Graphics, este es un APU, bueno, es la tarjeta integrada del procesador. Y 4 GB de HDD, o sea, de un disco duro normal, o sea, 4 GB de espacio en su disco. Y bueno, recomendados, tenemos lo mismo, Windows 7, Windows 8, Windows 10 de 64 bits. Si tienes Windows XP, ya fuiste, pero ya no sirve. Bueno, un Core i5 de 2.8, 8 GB de RAM para estar bien. Yo cumplo con todos estos requisitos justo. Y bueno, una NVIDIA GeForce GTX 660, o una AMD Radio en HD 7870. Una 660, es una tarjeta ya muy antigua, pero supongo que una 1030 que es lo más barato que hay ahora, y pues lo más bajo que hay, creo que es mucho mejor que la 660, si no me equivoco, pues no sé. Supongo que sí. Y bueno, ya también 4 GB de HDD, o sea, 4 GB en su espacio de su disco, para que pues estén así sobrados. Porque el juego en verdad pesa menos, pero así van a ir mejor. Bueno, después de ver los requisitos, ustedes chicos, le van a descargar. Yo ya no le doy porque ya lo tengo, GGXD. Ok, a ustedes les va a descargar este archivo que se llama PUBG Lite Z. Lo abren, o clic derecho a administrador, o como ustedes desean. La cosa es que lo abren. Y acá le dan a que sí. Y acá ponen español, portugués, árabe, lo que ustedes quieran, lo que ustedes hablen. Le dan a aceptar. Le dan a siguiente. Le dan a acepto. Le dan otra vez a siguiente. Selecciona la carpeta, donde ustedes quieran, el disco local, donde ustedes deseen. Le dan a siguiente. Acá en crear acceso directo en el escritorio, pues lo marcan. O si quieren no, pero yo les recomiendo que lo marquen. Para que aparezca aquí en el escritorio, junto a los demás iconos. Le dan a siguiente, instalar. Y acá esperan a que se instale el juego, y listo. Bueno chicos, acá ya se instaló. Le dan acá a finalizar. Pero, o sea, todavía no se ha instalado el juego, solo se ha instalado el launcher. Así que ahorita les voy a mostrar cómo, qué tienen que hacer para instalar el juego. Chicos, se me olvidó de decirles al inicio del video, que tienen que darle acá, donde el link que les dejé en la descripción, tienen que darle acá a cuenta. Porque tienen que crearse una cuenta, sí o sí. Le dan acá a cuenta, y bajan acá donde dicen, no tienes cuenta. Le dan a crear una cuenta. Y pues pueden crearse acá su cuenta, llenan sus datos, sus fechas de nacimiento y todo. O pueden darle con Facebook, que creo que es más rápido. Pues bueno, las dos maneras funcionan. Yo lo he hecho por las dos maneras, así que no se preocupen. Y bueno, una vez creado su cuenta, ya seguimos con los pasos. Ok chicos, una vez que se hayan loggeado, acá hayan puesto su cuenta, su clave y todo. Le va a aparecer así. Las novedades y demás del juego. Le dan acá a instalar. Acá es donde recién se va a instalar su videojuego. Entonces, solo le dan a instalar. El juego no pesa demasiado, pesa 2.5 GB. Así que no creo que se le demore mucho. Una hora después. Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Chicos, en lo que se descarga esto Se me olvidó decirles que Si es que mientras que están instalándose este juego Les aparece un error o lo que sea Que falta algo o algo Pues van acá a la página que les De la descarga que está en la descripción Bajan y tienen que descargar cualquiera de estos Digamos que le pide este o este o este Si es que quieren Por si acaso lo descargan todos Pero les recomiendo que cuando Estén en la instalación, si les pide a alguno de ellos Pues que lo instalen Bueno chicos Esto no demoro tan poco Como pensaba, la verdad lo dejé instalando Y me fui a hacer unas cosas porque Son 2.5 GB Y aunque está descargando 4 MB por segundo Aún así se demoró Su tiempito la DVD Bueno, unos 15 minutos Así, pero aún así Pues se demoró un poquito Bueno, 10 minutos en verdad Pero bueno Así que fui a ver un video Y ya volví Así que bueno chicos, una vez que se ha instalado Pues acá ya dice 100% Una vez que se ha instalado el juego Se lo abren y todo Y les voy a enseñar a configurar algunas cosas Por si su PC no es tan buena O si quieren, no sé, ver otras configuraciones Les voy a mostrar, sí Cada una de las cosas Así que bueno, los veo en el juego Ok chicos, ya estamos en el juego Y bueno, una vez que hayan abierto el juego Pues le dan acá Configuración En ajustes Les voy a enseñar de manera muy básica Cómo configurar el juego y todo Y bueno Primero acá está Lo primerito es el idioma Pues ya si lo pusieron en español A la hora de instalar Pues estará en español Acá le dan la pantalla completa Le dan acá El campo de visión Esto es como en primera persona Cómo se ve de tan lejos O tan cerca Esto a su gusto El brillo también a su gusto Los FPS pues como ustedes deseen Y bueno, acá le dan calidad general Bueno, les aparecerá en alto O ultra, lo que sea Bueno, ustedes le dan a Lo dejan así como esté Porque ahorita configurando Automáticamente se le va a poner personalizado Bueno, acá el lighting Esto del lighting Si lo desactivas Hace que el juego se vea Un poco feo la verdad Como que le quita el brillo del sol Le quita un montón de cosas Y se ve un poco feo Se ve como que muy plano Se ve un poco raro Yo lo dejo activado Porque en verdad me gusta Cómo se ve O sea, si no noto la diferencia Ustedes si quieren pruébenlo Y van a ver que se ve muy diferente Y bueno, acá le dan Dynamic resolution Lo desactivan Yo les recomiendo que lo desactiven En mi caso Avisado de borde Esto yo lo tengo así Porque mi PC pues no es mala Que digamos Bueno, para este juego Al menos no es mala Así que ustedes lo quieren Pónganlo como ustedes deseen Avisado de borde No es muy bueno O sea, no es muy necesario Que digamos Así que si quieren Lo pueden poner a muy bajo El pro procesado también Las sombras Pues en todos los juegos Les recomiendo Si son juegos competitivos Pues que le pongan A muy bajo O bueno, si quieren tener Los sombras bonitos Pues ya lo ponen en ultra Ya como ustedes quieran Las texturas Pues sí les recomiendo Que lo tengan un poquito En alto O muy alto Para que lo vean bien Si es que Se los permite obviamente Los efectos pues En bajo, en medio Para que se vean así Cosas chéveres Explosiones y demás La vegetación La vegetación Pues sí tienen que tenerla Muy baja Porque los enemigos Si no, no los van a ver Porque se pueden ocultar Se pueden echar Y no van a ver Si es que tienen El pasto muy alto O sea, cuando lo ponen Muy bajo Y la distancia Pues en alto O como ustedes desean Si quieren ponerlo Copiénselo esto Como lo tengo yo O lo ponen en todo Muy bajo O las cosas que yo tengo En alto Pues lo aumentan Bueno, acá Los controles Pues acá solo es La sensibilidad Puedes poner Acá la sensibilidad general La de objetivos Y la de la mira Bueno, también acá En sensibilidad personalizada Por mira Lo pueden activar O no O sea, si ustedes lo activan Por cada mira que hay Pues pueden seleccionar Una sensibilidad diferente Para cada una Y si pues no Son una sensibilidad general Para todas Que es 65 Bueno, ustedes pónganle Como que deseen Ahí Acá los controles Pues ustedes si quieren Configurar algo Como agacharse Correr Automático O lo que ustedes deseen Pues lo pueden cambiar Y eso a su gusto Ahí está todo También hay gestos Lo que ustedes quieran Lo pueden cambiar El sonido Pues el sonido Lo pueden a su gusto Lo que ustedes desean Mecánica Pues acá pueden cambiar El color de la mira Yo lo tengo en rojo Porque en todos los juegos Me gusta ponerlo en rojo Y pues nada más Eso sería lo más importante Chicos Del juego Y nada más chicos Espero les haya gustado El tutorial Ha estado un poquito Largo creo No sé Bueno acá Por si quieren saber Pues le van a jugar Obviamente Y juegan Acá pueden En esta herradura De acá Pueden personalizar Su partida Como ustedes deseen Seleccionar un mapa Les recomiendo Poner en partida rápida O si es que les gusta Un mapa en particular Pues escogen el mapa Y bueno Acá en solo dúo Esta es tercera persona Esta es primera persona O digamos Pueden poner equipo De una sola persona Que sería como un solo Versus squad O pueden jugar también 4 versus 4 Que es lo que yo más He estado jugando Porque está muy cool En serio Si es que les gusta mucho Así el El pvp Así está súper cool Y bueno chicos Eso sería todo Muchas gracias Este es mi personaje Está muy cool Pueden Pues abrir cofres Y les toca personajes Así diferentes Diferentes cosas Para sus personajes Está muy cool La verdad Y bueno Ahora sí Cuídense mucho Dejen su like Comenten O lo que sea Les agradecería mucho Y hasta otro video Chicos Bye Y gracias por ver Chao Chao Muchas gracias Por ver mi video Chau